Cansada de las veces que me dicen que no, que no puedo hacer nada, que fracasaré mañana Que me creas ignorante por no ser con más, que me digas que estoy mal porque mi corazón no sana ¿Qué tiene que ver si mi mente es retorcida? Para ser artista no hace falta estar cuerdo No me vengas a decir cómo debe ser mi vida, mi abuela es mi guía aunque viva en mis recuerdos Dejo, dejo, dejo que hablen, todas esas fecas no me caben Con mi locura a otra parte, yo no me trago ese mal viaje Dejo, dejo, dejo que hablen, todas esas fecas no me caben Con mi locura a otra parte, yo no me trago ese mal viaje Dormían mis ideas, las pastillas en mi boca, no entendían lo que pensaba y me decían loca Me sentía mejor al entonar algunas notas, valoro las personas que están así sean pocas Callaba en las verdades que vivía a diario, después de algunos años la grité en el escenario No estés cerca mío si vos no sos de mi agrado, aprendí de desconfiar y ahora sé quién sos hermano Me vendieron espejitos de color, me vendieron espejitos de colores Me vendieron espejitos de colores y para esa maldición no hay doctores Dejo, dejo, dejo que hablen, todas esas fecas no me caben Con mi locura a otra parte, yo no me trago ese mal viaje Dejo, dejo, dejo que hablen, todas esas fecas no me caben Con mi locura a otra parte, yo no me trago ese mal viaje Dejo, dejo, dejo Bravo, bravo, fuerte el aplauso para Lulo Venga para acá, vamos a charlar Impresionante, gracias por venir con nosotros, por estar acá esta tarde ¿Cómo le va? Todo bien Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Estaba escuchando atentamente la letra, muy autorreferencial Sí, sí Todo lo que hablas Quizás hay mucha gente que no te conoce O muchas sí, porque has estado en el programa de televisión realmente con mucho éxito Pero me tomé el atrevimiento de buscar algunas cositas tuyas Que vos misma subiste a las redes sociales Y lo quiero compartir para que conozca un poquito más a esta artista Lulo, mirá Me llamo Lucila, pero me dicen Lulo y lo escribo con W Mis papás se separaron cuando yo era bebé Y como los dos trabajaban todo el día, mi abuela fue como una madre para mí Me regaló mi primer guitarra y me enseñó a cantar No saben cómo cantaba La extraño todos los días Mis abuelos ya no están, pero siguen me cuidan En la primaria sufrí bullying por mi cuerpo y a causa de eso me odiaba a mí misma A los 14 me diagnosticaron con bipolaridad Ya no quería vivir más y tuve que internarme Empecé a escribir canciones, era lo único que me calmaba Adopté a Bowie, pero le digo papucho y me acompaña a todos lados Me calma la ansiedad cuando estoy triste No sé qué haría sin él, pero prefiero no pensar en eso ahora Vendí mi auto para grabar mi álbum, que al fin va a salir este año Y me di cuenta que solo quería hacer música porque es lo único que me calma Y no pienso en el dolor que siento Tuve muchas bandas, tuve shows en vivo Hasta que por fin conocí a las personas que me acompañan hoy Me siento muy afortunada y estoy luchando por mis sueños Guau, bravo Me encantaba y como que me incitaba para que yo me anime un poquito también a cantar Y como lo artístico, digo tantas veces lo hemos escuchado de tantos artistas Como salva en este caso la música A vos te habían diagnosticado algo, te pusieron un rótulo, una etiqueta Totalmente Y como lograste transformarlo eso a través de la música Y bueno, primero fue complicado Este, porque bueno, es como nada Fue a los 13 años que me diagnosticaron Tenía como periodos de mucha ansiedad Depresión y después estaba como re maníaca Un montón de tiempo, re con la ansiedad full Y es como que es muy difícil Bueno, para un preadolescente que le diagnostiquen algo así Para mis viejos también Exacto Y estar tomando medicación todo el tiempo Sí, sí, sí También hago cosas obviamente alternativas Como no sé, flores de Bach Aceite de cannabis O sea, cosas que realmente ayudan a bajar un poco Y poder conectarme conmigo misma desde un lugar sano Porque a veces uno como que cae Pero bueno, el tema de la música Es como, creo que es el aquí y ahora Es como que vivo el presente Y estoy concentrada en eso y nada más Así que me hace muy bien Y sos una chica que tenés muchos sueños Y acá nos lo cuenta, mirá ¿Todo bien? Soy Lulo Para las personas que no me conocen Subí un video anteriormente En donde les comparto mi historia de vida Y hablo de cómo supero día a día Mi diagnóstico de bipolaridad A través de la música Y ahora les quiero compartir Lo que viví en este último tiempo El año pasado fui jurado de un programa de canto Llamado Canta Conmigo Ahora Y si bien la tele no es lo mío Terminé conociendo a Cristian Castro Y le mostré una canción que le compuse a mi abuela Cuando ella murió La canción le encantó Y me dijo que también extrañaba mucho a su abuelita Y la terminamos grabando juntos ¿Y saben qué es lo mejor? Mi abuela era fan de Cristian ¿Entienden? Grabé la canción que le escribí a ella Junto con su ídolo Y por primera vez en mucho tiempo Me sentí feliz de nuevo Y siento que voy por un buen camino Al 2 de abril estrenamos la canción en mi canal de YouTube Y el video es hermoso Es una animación Me encantaría que se suscriban a mi canal Y la escuchen Y me ayuden a cumplir mi sueño Y yo prometo ayudar a todas las personas Que pueda cumplir los suyos ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿No? Digo que tu abuela lo admirara a él Vos entrar a este programa Que ya fue una locura Imagino Porque digo Entrar a un programa como ese Con tanto rating Con tanta exposición ¿Cómo te convocaron ahí? En realidad, bueno Una amiga mía Me dijo que había unas audiciones Ella había actuado en una película Hace un tiempo Ella es rapera también Y me dijo Mirá, hay audiciones Me dijeron que se están necesitando cantantes Para ser jurados Eran 100 jurados Era un papel obviamente chico Porque era como, bueno Éramos 100 Pero había unas figuras Entre ellos Cristian Castro El Puma El Baiano Coti Exacto Y bueno Hice la audición Llevé la guitarra Canté Después canté a capela Y me dijeron Bueno, quedaste Así que bueno Estuvo bueno Porque la tele No es mucho a lo mío Pero Fue una herramienta hermosa Que me súper sirvió Para poder Lograr cosas con la música Entonces estoy muy agradecida por eso ¿Y cómo fue esa conexión Con Cristian Castro? Digamos, entre 100 personas Evidentemente algo pasó ahí Sí, fue muy loco Porque, bueno Me le acerqué Le comenté un poco Que mi abuela Era muy admiradora De él Así, tipo Cholulaje ¿Viste? Yo trato de no Molestar a los artistas Este Pero fue como Un momento de distensión Y le comenté esto Le conté Que le había hecho Una canción a mi abuela Se la mostré Le encantó Me contó también Que él había perdido A su abuela Que le extrañaba un montón Entonces fue una locura Cuando me dijo Mirá Yo quiero participar Me encantaría colaborar En tu carrera Con los artistas emergentes De hecho Él ayudó un montón A los artistas emergentes Y así como A él En su momento Lo apadrinaron Claro Para mí fue una locura Porque Encima algo muy loco Mi disco Se llama 26 Porque mi abuela Cumplía un 26 ¿Sabés qué número me tocó De botón Que vos tocabas? No me digas que el 26 El 26 No, claro Demasiado Me tocó el 26 Obviamente Dos semanas después Del rodaje O sea De rodar el programa Ahí fue que le Que le comento todo esto Entonces Fue todo muy loco Porque fue como Me tocó el 26 Que desde antes El programa Mi disco Se iba a llamar así Después Cristian Se suma A una canción Que le compuse a ella Y la canté En su entierro Entonces Yo siento que mi abuela Me está cuidando Desde otro plano Seguramente que es así Y es Es muy fuerte para mí Por eso yo soy Muy agradecida Con cada cosita buena Y con cada cosita mala Que me pasa Porque es como que Lo malo te ayuda A querer superar Esas cosas Y Y bueno Eso Nos encantaría compartir Ver este videoclip Que hiciste con Cristian Castro De una ¿Lo vemos? De una Dale Nos vemos Que tengo que continuar Aunque ya no estés acá Y la verdad Es que te extraño más y más Ya ves Ya ves Hay muchas cosas Que arreglar Mi corazón Hambriento está De tu mirada De tu mirada Y nada más Dame fuerzas Para continuar Dame fuerzas Para continuar Quiero sentir tu calor Una vez más Quiero sentir tu amor Una vez más Quiero tocarte y hablar Una vez más Quiero escucharte y cantar Una vez más 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 Ya sé Que no es momento No es momento de llorar Y lo mejor es recordar Y la verdad Estás en mi aire Para continuar Para continuar Dame fuerzas Para continuar Quiero sentir tu calor Una vez más Quiero sentir tu amor Una vez más Quiero tocarte y hablar Una vez más Quiero escucharte y cantar Una vez más Quiero sentir tu calor Una vez más Quiero sentir tu amor Una vez más Quiero tocarte y hablar Una vez más Quiero escucharte cantar una vez más No me rendiré jamás Ya es hora de aceptar Dentro mío siempre vivirás Hermoso, realmente, qué bueno Felicitaciones Muchas gracias ¿Y cómo surgió la idea de hacerlo animado? ¿Siempre lo tuviste en la cabeza? ¿Siempre lo pensaste así? Sí Yo cuando compongo una canción Por lo general pienso en absolutamente todo O sea, ya habías pensado el videoclip Sí, por supuesto, sí Bueno, este tema fue una producción de Wanty Bueno, con teclados de Juanse Masterización de pollo Como que tengo un equipo re piola Que está ahí apoyándome Y sí, el video lo hicieron Diana y Merlín Que son dos Bueno, Diana es una chica portuguesa Merlín es un amigo mío alemán Es un mago por lo que hizo evidentemente No, no, es una locura Te juro que es una locura Y yo como que le presenté un boceto Yo dibujo muy mal Pero bueno Este Y bueno, les gustó la idea La propuesta Me ayudaron Y hicieron un proyecto realidad Que para mí era como muy difícil Así que bueno, nada Estoy muy contenta Y bueno, también hicimos un backstage Que es en persona De Cristian y mío Que lo vamos a subir a mi canal de YouTube Dentro de poco Que bueno En tu canal de YouTube También se llama como tu nombre Lulo Correcto Lulo Con W en vez de con U Exacto Este Y bueno Ese backstage Muestra un poco Es como un mini documental De tres minutos Donde estamos Cristian y yo Procesando el tema De la grabación del tema En persona Así que está bueno Porque es como la otra cara De la canción Antes que lo vean Va hasta que salga ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue grabar con él? Fue una locura Seguro que fue una locura Yo no caía De todo lo que está pasando Ni de lo que me está pasando Ni de lo que te va a pasar Que va a ser buenísimo seguro Ay, gracias Este Pero bueno, nada Él se comprometió a venir Yo estaba como muy nerviosa Porque no sabía Qué es lo que iba a pasar Claro Este Y bueno Terminó cayendo Re bien Metió sus voces Re profesional Así que nada Muy feliz La verdad Muy feliz ¿Y qué pensás que te diría Elvita Si escuchara este tema? Me diría Pupi Qué bueno Qué hermoso Nada Como que ella Viste Era muy Pupi Era como la frase Que me decía siempre Que te decía siempre Lulo Lulalila Era como Yo creo que Que estaría orgullosa Y feliz Más que nada Más que nada Porque ella como que No pudo seguir una carrera musical Porque era muy Muy madrasa Y estaba como muy abocada A la familia Este Era ama de casa Entonces es como que No tuvo esa oportunidad Digamos Eh Y me acuerdo Que ella me dijo En el hospital En su último tiempo Eh Me gustaría que hagas Lo que yo no pude Wow Ay perdón Como que me emociono un poco Pero claro ¿Cómo no emocionarse? Sí ¿Y sentís que tenés Que llevas un mensaje A tantos chicos y chicas Que seguramente Están viendo? Eh Siento que Que sí Que trato al menos De De Transmitir Que todas las personas Pueden hacer Lo que realmente desean Más allá De que hay circunstancias Más difíciles Que otras Eh Yo también Bueno Soy parte De una comunidad De artistas Eh De la Villa 21 24 y Zabaleta Que tratamos de impulsar El arte Y que los chicos y chicas Puedan grabar su música Hay muchos artistas Raperos Y artistas urbanos Muy genios Entonces Bueno Empecé dando taller Eh En un centro cultural Ahí lo conocí A Percy Big Bang Este Con el que empezamos A hacer música Eh Que está ahí Atrás Eh Y nada Básicamente Como que También eso Es como Demostrar un poco Que no importa Del lugar Donde venís Si uno lucha Y busca Y trata de involucrarse Como que uno puede ¿No? ¿Cuántos artistas hay Que vienen de De familias Que no tienen Un apoyo económico? Totalmente Y sin embargo Logran Cumplir su sueño Yo creo que el primer paso Es creer Creer que se puede ¿No? Este Y si uno es genuino Me parece que las cosas Funcionan Y además tantos Cuando recién Recién Nombrabas A tu amigo Que vino con Con vos ¿Cuántos artistas Se me Es más que mi amigo Ah para papa Es más que mi amigo ¿Qué es? Eh Mi pareja Ah pa Ahí va Sí Y te acompaña siempre Qué bueno Sí, sí A todos lados Cuántos artistas Surgen Permanentemente ¿No? Y qué bueno Que hay lugar Para los artistas Emergentes Y que hay tantos Festivales Y que puedan Mostrar realmente Lo que Lo que hacen Y todos muy valiosos Sí, sí Muy buenos Y más que nada Porque la cuna De la música Ahora Hay mucha gente Como de la vieja escuela Que es entendible Que de repente dice Ay estos pibes Que ahora hacen Esa música rara Urbana Se lo decían a ellos También antes A eso me refiero ¿Entendés? Y como que hay algo Re loco Que es que Primero que Muchos pibes Empezaron Rappiando en las plazas Y haciendo freestyle Porque capaz Muchos No todos Muchos porque les gustaba El rap y el freestyle Pero muchos Porque capaz No tenían la economía Para comprar un instrumento Y pagar una clase Entonces de repente Se ponían a hacer Freestyle En la plaza Y era una forma De descargar Lo que sentían Y el movimiento ese Empezó a crecer Y de ahí Salían todos El ICA Duki Bizarrap Mismo Que hacía Como videos Una vez que Claro Una vez que Ya lograron Cierta popularidad Es mucho más fácil Pero digo Cuando recién arrancás Tuviste que vender Un auto Creo ¿Cómo fue eso? Trabajé en un trabajo Siniestro Y bueno Hay trabajo siniestro Si hay que decirlo Y bueno Lo vendí Y con eso Me financié Mi álbum Así que Nada de eso Y ahora ¿Qué es lo que se viene? Bueno Este tema con Cristian Es parte del álbum 26 Que lo voy a ir lanzando A lo largo de este año Mi idea era sacar Más o menos Un tema por mes Creo que con lo de Cristian Todo se me extendió Un poquito Pero bueno Para tratar De estar sacando Viste que hoy en día Nadie saca Bueno Algunos artistas consagrados Sí Pero se trata De sacar Todo el tiempo temas Para tener todo el tiempo Una noticia Por así decirlo Y que la gente Vea el video Porque hoy Todo sale con video Viste como es Así que bueno Mi idea es Tener esa continuidad Y podremos verte En algún momento En algún escenario Nuevamente Desde ya Bueno ahora estuve Ah eso te iba a contar Que no bueno Pero para eso después Cuando usted quiera De una Estuve viste En el Movistar Arena Exacto Acompañando a Cristian Eso habrá sido Una locura también tremenda No no Fue una locura Fue una locura mal Y bueno Acompañada De mi grupo De bailarines Y bailarinas De mi banda De mis músicos Así que nada Fue una locura Realmente Y ah Esa foto Bueno Esa foto Que está ahí La de las lucecitas Terminamos el show Que fue telonear Después Cristian En su show Me invita al escenario Pero primero teloneamos Estrenamos el videoclip De una vez más Y después de eso Hicimos nuestro show Wow Cuando hacemos nuestro show Viste que en general La gente a los teloneros No le da mucha bolilla Es verdad Porque estás esperando Vos esperás Al artista Y es como Hoy el que Pero cuantas veces Hemos descubierto Tal cual Y en este caso Fue loco Porque la gente Se enganchó Porque claro Primero pasamos Al tema de Cristian Entonces escucharon su voz Que viva Ahí te lo metiste En el bolsillo Que viva Y fue una idea Piola Que tuvimos ahí Y bueno Después hicimos el show Y en el último tema Del show Invito a la gente A que si les gusta El show Que prendan La luz del teléfono Todo el mundo La prendió Y ahí sacamos la foto Y para mí Fue una locura ¿Entendés? Encima vení con el tema De mi abuela Fue una locura Y después Cristian En su show En el último tema Me invitó Y dijo Bueno Lulo No sé qué Y me presentó Con su público Entonces fue como Un aval Zarpado para mí Fue una locura Una especie de mecenas Fue una locura Que bueno Que bueno Si te está pasando todo Porque realmente Sos muy muy buena Tenés un mensaje Tenés una visión Tenés a tu abuelo A tus abuelos Que están ahí siempre Acompañándote Aunque no estén en este plano Y nada Yo quiero decirte gracias Muchas gracias a vos Por estar con nosotros A todos A la pro A todos ustedes Te queremos escuchar una vez más ¿Podrá ser? De una ¿Una vez más? Una vez más Dale bueno Ahora Muchas gracias Muchas gracias Lulo Por estar con nosotros Gracias a vos Gracias Gracias Señoras y señores Cerrando este bloque Nosotros nos vamos a hacer una pausa Ella está acomodando Lulo Para Cantar una vez más Gracias Lulo Igualmente A todos ustedes Ya sé Que tengo que continuar Aunque ya no estés acá Y la verdad Es que te extraño más y más Ya ves Hay muchas cosas que arreglar Mi corazón hambriento está De tu mirada De tu mirada Y nada más Dame fuerzas Para continuar Dame fuerzas Para continuar Quiero sentir tu calor una vez más Quiero sentir tu amor una vez más Quiero tocarte y hablar una vez más Quiero escucharte y cantar una vez más 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 Ya sé Que no es momento De llorar Y lo mejor Es recordar Y la verdad Estás en mi aire al respirar Ya ves Hay mil momentos Que añorar Y tu cariño Sigue igual Es mi tesoro Es lo que queda al final Dame fuerzas Para continuar Dame fuerzas Dame fuerzas Para continuar Para continuar Para continuar Quiero sentir tu calor una vez más Quiero sentir tu amor una vez más Quiero tocarte y hablar una vez más Quiero escucharte y cantar una vez más No me rendiré jamás No me rendiré jamás Ya es hora de aceptar Dentro mío siempre vivirás Quiero sentir tu calor una vez más 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 Gracias 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 Gracias.